...región 1, pero somos miembros de la Región 1, entonces estamos representando como Región 1. En este comité formamos parte de la directiva del comité, participamos en la revisión y validación del plan de adaptación para el taller del RUEL y estamos trabajando en la socialización de este plan. Se coordinó también con CERNA, con el proyecto COPS, apoyándonos en lo que fue la facilitación de talleres, especialmente en el tema de salud ocupacional, con énfasis en el manejo de sustancias y mercancías peligrosas. Con el apoyo de CERNA y coordinación con CERNA y Ramón, hicimos una revisión y validación de instrumentos de evaluación de impacto ambiental, todo esto con el tema de hacer los trámites de licencias ambientales que sean más efectivos, más expedidos y con mayor participación del término municipal, para tomar la decisión de que estos proyectos que llegan a cada una de nuestras ciudades estén bien evaluados y que estén conformes a nuestros planes de desarrollo municipal. Esta es toda la actividad que está en el proceso actualmente. Tenemos un gran piloto de educación ambiental entre Cuenca y San Pedro Azul. Esto está siendo coordinado por la Fundación Benetón, que en la lista que deja a la vez el enlace entre el Consejo Regional y la MESA. Estamos creando las mesas municipales ambientales de cada municipio, se identifiquen los actores y se conforme en una mesa para todos los que se le apoyen a la gestión ambiental municipal. En Puerto Cortés estamos trabajando en la formulación de la política ambiental municipal, que esta también va a servir de base para nuestros municipios, porque puede tener la misma línea, pero cada municipio tiene sus propias características. Entonces la mesa que estamos trabajando actualmente puede servir de base para nuestras municipalidades, para que se abren su política.